Lo que ha quedado es realizar una radio abierta para el día de hoy, que ya estamos terminando, justamente reclamando escuelas seguras. Cuando decimos escuelas seguras es que todos los trabajadores puedan asistir, auxiliares servicios, docentes, directivos puedan asistir a la escuela, hasta inclusive los niños, sin ser violentados y sin que pase nada en la calle. Y sin que hayan robos en las escuelas. Nosotros hace tiempo cuando decimos defensa de la escuela pública, decimos que hacen falta escuelas seguras. Nosotros lo que estamos planteando y exigimos a todos, tanto al gobierno municipal, provincial y nacional, es darle una solución integral a este tipo de cuestiones con el tema de seguridad. No basta poner solamente policías o rondas de patrulleros. Nosotros lo que decimos es que hace falta contención, tanto para las familias, tanto para los niños. Y la contención tiene que ser cultural, tiene que ver deporte social, se tienen que reactivar talleres en el barrio para mejorar la calidad de vida de cada trabajador y de todas las personas que viven y de los ciudadanos que viven acá en la localidad. Nosotros, y rescatar esto y reivindicarlo, porque en la primera reunión que tuvimos con los padres y docentes y auxiliares de servicio, nos plantean los padres la gran tarea que realizan los maestros en esta escuela. Lo que sí nosotros decimos que termina siendo poco, porque son mochilas que se nos van sumando y no hay otra solución que estén dando desde parte del gobierno hacia los barrios. Por ejemplo, la contención en el caso del deporte, por ejemplo. Entonces, esto es lo que estamos pidiendo desde Aten y desde los padres y de la escuela 63, una solución integral al problema de seguridad. Es un problema que afecta a la totalidad de los establecimientos educativos, no solo a la escuela 63, como vos bien lo decías. ¿A futuro, a un futuro corto, digo, la próxima semana, quizás ampliar esto y hacerlo con otros establecimientos? Sí, nosotros decimos que las escuelas tienen que tener seguridad, tanto interna como externa, no sé, plantear sistemas de alarma, ver dónde podemos mejorar esto, para que lo poquito que uno junta a veces con rifas, lo poquito que uno a veces junta con algún bingo en la escuela, que no se lo terminen robando. Entonces, nosotros por eso decimos que la solución tiene que ser para el barrio. No estamos de acuerdo en que se sigan rotulando los barrios como barrios peligrosos. Nosotros decimos que somos ciudadanos y nos merecemos vivir dignamente. Por eso pedimos una solución integral, pedimos que se hagan cargo, tanto del distrito, los supervisores, en conjunto con los municipios y el gobierno, para darle una solución a este problema de seguridad que se está teniendo. Por último, han estado apostados aquí durante la mañana en esta esquina. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Los vecinos se han interesado en esta problemática? Sí, los vecinos se han acercado, inclusive hubieron opiniones, porque era una radio abierta. Entonces, opiniones de todo tipo y que son respetables. Y bueno, ese es el objetivo de realizar una radio abierta denunciando todas las irregularidades. Aparte del tema de seguridad, también hay otros puntos que se han puesto en el panfleto, que es el tema de infraestructura, problemas de calefacción y otros problemitas que están teniendo la mayoría de las escuelas. Gracias. 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 Gracias.